Tras remarcar que hay una bolsa conjunta de inversión pública estimada en 9 millones de pesos para el turismo en la costa michoacana, el secretario de turismo de la entidad, Roberto Monroy García, dijo que este 2014 será un parteaguas en la promoción turística del municipio de Lázaro Cárdenas. Este esfuerzo, remarcó el secretario de turismo, se da a partir de una mezcla de recursos comprometida con el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y el propio gobierno del estado. Anunció que se lanzará una estrategia de promoción únicamente sobre la costa michoacana. También en materia de promoción, comentó que con el apoyo del sistema michoacano de radio y televisión se abrirán nuevos espacios de difusión para incentivar el turismo interno. Agregó que la costa tendrá presencia en las 30 caravanas de promoción turística que este año llegará a igual número de ciudades en estados circunvecinos y que además se realizará un video específico de la región y se aprovecharán espectaculares en ubicaciones claves. Por otra parte, Roberto Monroy dijo que con el respaldo de promoción, capacitación y desarrollo de infraestructura, la ruta de la tortuga marina recorrerá los tres municipios de la costa michoacana para integrar atractivos, servicios e infraestructura y potenciar no solo las playas a donde llega el quelonio, sino a toda la región. Destacó que la ruta de la tortuga recibirá de sector la misma atención que tiene actualmente la ruta Don Vasco a fin de posicionarla como uno de los productos fundamentales de Michoacán. Añadió que también se valora la posibilidad de que el fenómeno migratorio de la tortuga marina en la costa michoacana se integre en la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad. En este sentido, dijo que desde noviembre pasado comenzó a recopilarse la información para construir un expediente y valorar la viabilidad de gestionar su ingreso a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Finalmente, a solicitud expresa, Monroy García invitó a las autoridades y empresarios presentarán de manera oficial la candidatura de Lázaro Cárdenas como sede del próximo Congreso Estatal de Turismo, en donde habría de contender con Zamora y Pátzcuaro, que también se postularon para el evento que tendrá lugar en septiembre. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.